vlog sketch de alejandra en octubre y si se está moviendo ahí está el eclipses es que yo quiero subir la mirada sólo se mira todo brillante vamos a quitarle ahí está, ahí se mira voy a bajar un poquito la luminosidad ahí va, ahí va, ahí va, ahí va que chivo se mira dios mío se mira de noche pero no ahí se miraba la luna se mira el sol y acá va a pasar un pájaro espérate lo voy a acercar para ver si se mira porque ya mira todo luminoso ¿están viendo este o está viendo el eclipse? el eclipse ahorita el señor acaba de venir, no acaba de dar esto ya voy a probarlo yo para verlo vamos a ver ala si se mira se mira recontra bien con este lente ay se mira chivo vamos a bajar la luminosidad, no se mira aquí pero ahí está, ahí estamos con el eclipse dios ¿qué es eso? ay, es que aquí se mira el reflejo como estábamos aquí no estábamos en sí como que grabando para que se viera perfectamente vino el señor, nos dejó esto para que viéramos, se mira bien chivo no lo voy a enfocar se mira chivísimo pero me pongo a pensar con mi hermana si fuéramos otras personas ya se hubieran robado esto ¿no? y me dice que confianza la del señor pero si se mira bien chivo con esto si se mira chivo, ay se miran las nubes bien chivas es que el señor fue por las tortillas me dijo pero, pero va pues sí, que confianza pero muchas gracias al señor que nos prestó esto, se mira picado, se mira nunca había visto a través de... cristal, cristal, cristal musolini no, no hagas eso no hagas eso musolini aquí tenemos las garritas y ya me acabé uno mira que como tengo mi pelo que me acabo de levantar y ya y esta es la otra que tenía entonces ya me la acabé ah, o sea son dos, ah, pero no, no importa ya estaban comenzados, ok ah, Félix, Félix ay que bonito, que bonito el gatito, que bonito ah, 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 no le da miedo, ah, ah, ah y aquí estoy haciendo una toma de fotografías desde mi casa ya sé, ya sé lo que dicen pero se hace lo que se puede con lo que se tiene y mientras estaba haciendo esa toma de fotografías mi gato estaba en la cama y pasó un buen rato ahí dormido entonces mi papá me dijo, por qué no haces un en vivo ahí que está dormido y ahí están las imágenes donde está dormido varias personas se conectaron no muchas, pero algunas lo vieron el día en que mi gato se volvió NPC ya ven lo que hace la generación de ahora la generación de los gatos de ahora ya se animan a hacer NPC, a hacer directos live en TikTok no puede ser aquí he estado ya más de una hora quizás a ver cómo te va espero que te vaya muy bien, Félix espero que te vaya muy bien aquí estaba en la universidad porque me habían llamado para ayudar en unas actividades, un open house así que aquí me ven esperando y pues aquí hay que recalcar que en la Don Bosco sí, pues, sí se camina literal, aquí va de esquina a esquina de la universidad así que pues ahí me ven caminando bueno, ya vamos a empezar en vivo aquí ya me voy a arreglar como para simular que sí, que sí, ok a falta de filtros en YouTube pues, y de buena cámara vamos a ponernos algo de polvo ok les muestro una primicia de un traje que le compramos en Dollar City a mi gato bueno, son dos trajes, uno es de Santa Claus el otro es de un árbol de Navidad ayer estaba revisando lo que es mi ropa y encontré estos trajes así que ahorita se los muestro de Navidad este se lo puse a la Ginger este está bien bonito ¿vieron cómo le quedó? le seguirá quedando, Dios imagínense que no le quede porque hasta le quedaba algo socado cuando se lo puse tendría que ponérselo ya, ya veremos después después lo va a probar tengo que hacer el envío y ya vamos a ver si le queda, ok si no, ya veremos pero el otro de Santa Claus está sucio ahí está, sucio entonces tengo que lavarlo, ok y sí, estoy en clase todo nice, todo correcto así que ahí me miran el color también el color hay de terror miren ahorita de estudiar IVA si ahí está mi foquito miren a estudiar IVA cuando alguien me está deteniendo y no quiere que estudie no, no, no miren ahí está no quieres que estudie probablemente se trate del animal más vago de toda la creación la especialidad es no hacer nada duerme por el día duerme por la noche duerme, duerme, duerme no puede ser está ahí toda chele miren es que miren estoy tratando de hacer el maquillaje nunca he hecho esto miren lo estoy haciendo con una unas sombras nada más me miran más chele el de Puppet lo estoy tratando de hacer de hecho voy a verlo si de aquí lo tengo de referencia no está quedando tan un color parezco el bromas esto creo que no va a servir miren perdón la iluminación chis estoy bien corriendo des alto ahí loco tendrá un labial rojo mi mamá más rojo este este así es no se mira creo que es este miren este creo que es más rojo no se mira bien vamos a ver que no sale estamos entrenando para el día que vayamos voy a ir tarde pero vamos a ir hoy no vamos bien pongo yo que vamos bien se mira bien parezco el broma respira profundo hay que respirar profundo a ver que nos sale de aquí miren esta no los pongo más allá porque tengo un desorden porque estaba haciendo tareas hace rato ahorita acabo de cenar y estoy en mi momento más esquizofrénico o de uno de mis pocos momentos más esquizofrénicos escucho los pasos de mi madre no vengas aquí me pongo las pestañas porque en teoría así es el maquillaje que vi y yo dije bueno no puedo hacer más cosas entonces siempre quise hacer un delineado ahí me quedó todo chueco pero es porque me puse me puse esto para que pueda quedara bien es un truco miren así estoy bien chelo me miro bien rara me miro bien rara no es que no voy a ir al cine ahorita lo que pasa estamos preparando el cosplay y no me ha quedado tan mal ojalá que no me ponga nervioso ese día y todo pandoso ahorita me está quedando bien tendría que ir con dos horas de anticipación es que por el reflejo no me mira bien pero ahí vamos miren yo nunca me levanto las pestañas y me pongo bueno si me las levanto lo que no me pongo es rimel porque siento que no lo necesito y ya cuando vengo a desmaquillarme es lo que más me cuesta quitarme así que nunca me pongo así porque tengo pestañas algo largas no tan chiquitas ahí estamos un mensaje mi papá cheese 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 ahí viene ahí viene me llamarán el bromas me va a regañar mi mamá me va como loca aquí no ya me vi mira porque así es el maquillaje es broma estoy así miren no sé si combina bien con el outfit pero bueno es lo que se encontró porque la camisa de fight no sé que la hice no sé dónde rayos está ok aquí cheese se está listando cheese se está listando y miren cara de muerta que tengo miren me raspé todo aquí tengo que maquillarme y ya les mostré cómo me maquillé ayer intento no me quedó tan mal la verdad no me quedó tan mal voy a intentarlo hacer otra vez miren parezco el joker voy a intentar maquillarme ahorita me veo bien rara es que ando un pantalón negro intenté ponerme dos tipos de pantalones pero el que ando creo que me funciona mejor el otro me quedaba todo floriendo pero ya ni modo miren me puso esta bufanda miren así que ay no parezco Willy Wonka miren cheese le quedó épica la máscara ayer en la noche la estaba haciendo y en chiva le quedó la máscara miren que como el cielo queda cerca nos toca que caminar chale yo por toda mi colonia con con carepayas literalmente en 20 minutos empieza bueno queda aquí cerca allá va allá va allá va espérame creo que soy caballo vamos mi mayor miedo ya pasó fíjate que tendría más sentido si fuera una fiesta de de Halloween pero no aquí estoy con cheese tomale una foto ya vamos con cheese ya compramos las entradas estamos comprando ya quiero ver ya vamos aquí miren miren ya con vito con vito pero vamos con todo ok última sala a la derecha creo que hay qué miedo fíjense que hay varias películas chivas aquí pero bueno vinimos a la mejor de todas a la más esperada va te abro la puerta ahorita felicidades me asustaron ya puedes salir oíste oíste me va a venir nada bien tal no lo siento no cuido que fuerte como sentiste la pelicula chis ay me ha durado soy bien épica haciendo maquillaje bien épica nos vinimos hasta aquí arriba porque nos da penita y está bien ruidoso todo ahí estamos para que miren como veníamos más o menos ahí está si se pudo si se pudo venir gente estaba re chiva esperamos las otras dos partes más partes un millón de partes de la pelicula vamos a venir vamos a venir apaya 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 no importa apaya una, dos, treinta ay se caigo una, dos, treinta una, dos, treinta fíjate que me gustó que tomaran bastante en cuenta a Cupcake porque ajá algunos en el fandom quizás no lo tomamos en cuenta mucho varios pero fue chivo que o sea pusieran a todos por igual entonces mis respetos uno se podría imaginar que Freddy o Foxy fue quien mordió a a Primtra o sea a William Aston para que se le gustara todo el traje pero no al final pusieron que era Cupcake bien chivo te amo pues sos el mejor sos el mejor te amo estuvo épico bueno ahí se estuvo tomando una foto de Cheese es tan épica estuvo épico el traje de casi todos andaban de Puppet casi que todos es que es como el más es el más económico por eso había una de una bicha que sí estaba bien chivo me dijiste de William Aston épico y también el pelo se había pintado ese sí estuvo chivo bueno por lo menos en la sala donde estábamos no estaban tantos vestidos de cosplay pero en otra sala cuando iban saliendo sí habían varios de con cosplay disfraces hubiese sido chivo irse con ellos sí hubiese sido chivo irse con ellos pero nos tocó en la última sala pero todo bien todo bien bien bonito de estamos en una pupisería y ajá estoy notando lo que es esto que tienen bastantes pinturas me alegra que tomen en cuenta bastante lo que es el arte bueno es que esta es la pupisería en la que vivimos y me gustó bastante que tienen varias pinturas porque me anima bastante a seguir haciendo dibujos ahorita chile está enseñando a mi mamá el video de donde salimos bailando no puedo así se antojan las pupusas con esto lo que hace falta en muchos lugares porque en otros lugares lo que hacen es poner el poquitito así de curtido así no me gusta lo que falta aquí es el bote de chile ahí está creo que por aquí está detrás un bote de cebolla de zapoteño ah ya está lo que trae 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 y aquí están ya ahorita no ahí está el video café está hirviendo el café y chocolate así se comen con puño de curtido y la salsa qué bendición así que buen apetito miren este es de jalapeño si es de jalapeño ahí está miren está hirviéndola ahí está ay este carro nos tapó miren qué chivo ese edificio está bien chivo ese no lo había visto perdón la cámara que no me enfoca bien pero le digo a mis papás le digo el chiste de que por ahí está un local donde están escuchando a Dua Lipa y yo tipo hubiera venido y a comer no hombre me emocioné ese como que se llamaba God in bed se llamaba ajá don John aquí va a echar un pan mata niños a ver qué tal lo hace ajá y acaba de comerse cuatro pupuses se comió la mitad de una pizza y en el mediodía en la mañana qué comiste pan francés en el desayuno me comí bueno qué me comí pan francés pan francés con crema ah pan francés con crema ajá porque no te comiste y un medio en la taza de café y yo en el mediodía una pizza con soda ahorita me acabo de volar cuatro pupusas y ahorita el postre un matanín postre salado y me comí un sorbete doble en bicicleta en bicicleta ahí están ahí están una orilla, están allá arriba, se me pongo yo super don John lo voy a gozar como no lo puedes imaginar a ver, velo Ricardo ¿está Ricardo? Bernardo bueno, ahorita ya les doy conmiguita, esperen ¿Feli? bien aquí tenés el chino ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí se sigue limpiando oye guapa perdón en la ocurrida de aquella de noche y si oye en el Roblox sé por qué mi hermana está en directo y no la quiero interrumpir ya la escucharon bueno, aquí tenemos a la preciosa ay, ya la se la había mostrado ay, qué gallana, qué bonita ¿por qué no te volto? aquí hay gente chico chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!